Es que las galletas tenían un veneno. Tranquila, estás a salvo. Sí, son para una fundación. Claro, claro. ¿Cuánto cuesta? No, no hay precio. Es una colaboración que desees dar. Ok, a ver. Aquí tengo esto. Vale, toma. Uy, a ver, se ve muy rica. Y lo están, créeme. ¡Mmm, lo bueno! Vale, hasta luego. Señorita, ¿se encuentra bien? No, no sé qué pasa. Me siento mal. Es que las galletas tenían un veneno. Tranquila, estás a salvo. No, no. Soy el detective hoy. Nunca. Y vas a estar a salvo. Ey, pajarito, ¿para dónde vas tú? Eh, para ningún lado. Yo no he hecho nada malo. Come tú una galleta, pues. No, pero es que son para la venta. Que te la comas. ¡Vamos! ¡Traga! Ey, señor, ¿qué hace ahí? Estoy instalando una cámara de seguridad. ¿Qué cámara de seguridad? Ni que nada. Hágame el favor y baje o llamo a la policía. Baja, 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 baja. Ya mismo de allí. Ah, señorita, estamos aquí instalando una cámara de seguridad. Eso es un acto ilegal y más si no tienen los documentos. Hágame el favor y déjese así o llamo a la policía. ¿A quién es usted? Yo soy la detectiva Juliana Guerrero. Y estoy apoyando aquí a la comunidad porque estas cámaras invalen la privacidad de todo el edificio. Capiado. Sí, ¿quién es usted? Buenas. Delivery, señora. Ah, muchas gracias. Disculpe, estoy todo mojado. Estoy lloviendo demasiado. Sí, bueno, no se preocupe. Deme un minuto que le voy a buscar una toaleta. Toma, ahí está. Gracias. Gracias, nos hablamos de Tomás. Hasta luego. Ok. ¿Y esta marca? ¿Qué es esto? ¿Agua? Claro, el degenerado entró a la casa mientras yo fui por la toalla. Y marcó mi puerta porque sabe que estoy sola. Voy a llamar a Moncada. Esto es mi 510. Buenas, hola, Nerea. Hola. ¿Cómo estás? Sí, voy a la bodega y regreso. Bien, pendiente. Nerea, ¿cómo me puedes traer un poco de la bodega? Toma el dinero, ¿cuál? Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo. Tranquila, tranquila, todo estará bien. La Moncada, ven a mi zona. Te espero. Hasta luego. Tau.